Caridad, sobre todo las azonadas que se irán aquí No estoy bien Oye, hazlo ¿Qué pasa? ¿A los cuantitos? ¿Vas a jugar con fin? ¿Ya? Volverás ¿Volverás? ¿Cómo? 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 ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué te hago? ¿Qué te hago? ¿De dónde has salido eso? No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A buscarlo! ¡Atención! ¡A buscarlo! Por aquí no hay nada. Otra cosa. Más vale que haya muerto. ¡Id! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A볶! Ya está. Me he metido. ¿Qué quieres decir? ¿Que estás en el CTOS? ¿Ya? Estoy viendo la red en este momento. Tú tienes tu acceso y yo tengo el mío. El analizador está activo. Los trapos sucios de todo el mundo pulsando un botón. Este sistema marca cualquier información en el distrito. De ahí podría aprovechar algo. Estate atento al tráfico en línea. Podría haber agentes en la red. Si yo puedo verlos, ellos pueden verme a mí. Vale, tengo que irme. Aquí he hecho mucho ruido. Dame tiempo para localizar al que llamo. Seguiré en contacto. No no. ¡Boja! ¡Araba! Sal de aquí. ¡SAL! 9-1-1, ¿cuál es la emergencia? Dígales, que se den prisa. Hola. ¡Hey! ¿Hola? Con calma. Eh, necesito que hagas una cosa por mí. ¿Qué es? Tengo un encargo lucrativo de un cliente muy exigente que necesita un conductor. No. Resulta que llego esta mañana y me encuentro a Maurice intentando salir de su sala de invitados. Así que tengo que llevármelo. Podría pasarte a ti el marrón, porque lo cierto es que lo de Maurice es problema tuyo. Pero ese no es mi estilo. Siempre termino lo que empiezo y lo único que te pido... Muy bien. Vale. Yo me encargo. Bueno, no te quiero fastidiar. Te he dicho que yo me encargo. ¿De qué se trata exactamente? Es una entrega. Tengo que trasladar a un tipo. No es muy complicado, ¿no? Solo recuerda que mi reputación está en juego. Paga a tope por el mejor conductor de Chicago. Pues está de suerte. ¿Qué es esto? ¿Qué nariz es un agente? Me ha hecho mucho ruido en el loop. Me ha encontrado. Ahora... Más vale que lo encuentre yo. Que lo de Jordi espere. Joder, intenta entrar. A lo mejor si rastreo su señal, puedo encontrarlo antes de que acceda a mi móvil. La acera no es tuya, tío. No te he hecho un polvo, joder. Dios, no necesitaba. Eso me refiero. He reducido la zona de... Ahí estás. Ya eres. ¿Qué? ¿Qué? Un agente menos. ¿Cuántos más hay ahí fuera? Que venga la policía, ya. ¡Suéltalo! Vaya, alguien se ha interesado por mí. No me hagas nada. Los agentes son mercenarios. Trabajan a sueldo. Alguien ha puesto precio a mi cabeza. Y eso son pésimas noticias. Si mal no recuerdo, esos tíos se comunican por la red. Alguien va a apagar esto y no voy a hacer yo. Mierda. El menudo lío me... He perdido la conexión de red. Me encantaría acabar con alguno, pero... Habrá que esperar. Bien, ya puedo ocuparme de lo de Jordi. Es una especie de contrato de conductor. Llevar a un tipo a un sitio. No será la típica carrera de taxi. El truco en estos casos es evitar a la policía. Sí. ¿Dónde coño has estado? A la mierda todo. Joder, se ha ido todo a la mierda. Voy para allá. Date prisa, Gapoliva, encontrarme. Corre. La policía de Chicago ha conseguido frustrar el allanamiento nocturno de una fábrica. Un asaltante murió en el lugar de los hechos y otro se dio a la fuga. Se esperan atascos en Parker Square, ya que se ha acordonado la zona. Aquí la brigada. Azul verde para la búsqueda en el CTOS. Localización en curso. Escaneo del CTOS autorizado. Joder. Atención, la brigada está iniciando la búsqueda en el CTOS. Brigada a unidades. Iniciamos el escaneo del CTOS. Brigada a unidades. Iniciamos el escaneo del CTOS. Aquí la brigada. Luz verde para la búsqueda en el CTOS. Localización en curso. Escaneo del CTOS autorizado. Iniciada la búsqueda del sospechoso. Si no tienes invitación, eres hombre muerto. Soy el conductor. Joder. Joder, ¿por qué has tardado tanto? ¿Tienes coche? Este está hecho una mierda. No. Mis normas, tu coche. Esto es así. Vale, pues venga, tío. Vamos ya. Vamos ya. Todo se fue a la mierda. Eddie ha muerto. Se quedó allí. Joder, la poli apareció de repente. Mal asunto. Sigue la ruta y presta atención. La poli sigue buscando. Por tu ruta nos van a matar. Quédate quieto y cállate. Cíñete al plan. Sé lo que me hago. ¿Por eso acabó muerto tu colega? Agacha la cabeza. Brigada, peinaremos los callejones a ver si le hacemos salido. Recibido. Los demás puentes siguen levantados salvo el de Wells. Enviamos refuerzos para allá. Entonces, ¿cuál es el plan? Cuéntame. Tienes que calmarte. Tienen la isla bajo control. Nos ceñiremos a los callejones, carajes, donde no nos vean. Si me ves cortar el motor y las luces, no hagas ningún ruido. Será como un viejo coche abarcado. ¿Entendido? Sí, sí. Vale. Joder, cómo me tiemblan las manos. ¿Has visto a alguien con un balazo en el estómago? Demasiados. Vamos, tío. Háblame esto. Estoy acojonado. A lo mejor Eddie está vivo. Se ha llevado una en la barriga. Es el mejor sitio donde te pueden dar, ¿no? Depende de cómo sea la herida. Si la bala no ha pasado libre. Joder, me habían dicho que eras bueno. No, ya está. Vale, hemos llegado. Está hecho. Vamos a vernos con unos tipos. Ahora no la cabes. La hostia. Pero si es Lucky Queen, el jefe del club, nos quiere. No nos quiere a los dos. Te quiere a ti. Alguien lo sabía. Le juro que no sé lo que ha pasado. Se suponía que no habría nadie. Es una fábrica informatizada, ¿no? Me doy la vuelta y salta la alarma. La poli llegó enseguida. No pude... Silencio. Se acabó, hijo. Al menos lo conseguí, ¿no? Es lo que importa. Tienes razón. Sin duda lo es. Por eso gira el mundo. No hay mucho margen para ganarla. Lo entiendo, señor Queen. De veras, pero no pude... Sí, sí, cálmate. Está bien. ¿Ya? ¿Has hablado... con tu madre? ¿Con tus amigos? ¿Tu novia? No, señor. Tenía prisa. ¿Eso está bien? Muy bien. Dile a tu jefe que volveré a llamarle si necesito encargar otro reparto. El puto Lucky Queen está a cargo del Chicago Sound Club. Esos capullos llevan aprovechándose de Chicago desde antes de que yo naciera. Le habría hecho un gran favor a la ciudad si le hubiese pegado un tiro. Pero es lo que siempre he tratado de evitar. Nunca para. No puede volver a ocurrir. ¿Eh? ¿Cómo ha ido? ¿Has terminado ese trabajo? ¿Creías que me parecería bien trabajar para el puto club? La pasta. Es la pasta. Tienes que empezar a dejarte de miramientos cuando se trata de dinero. Relájate. Mira, puedo ponerte en contacto con este tipo. Te encontrará otros viajes mejores si quieres. Sí, claro. No sé si los aceptaré. Pero dale mi nombre. ¿Quién le hace ascos a un dinero extra, eh? Y ya que preguntabas, a Maurice le va bien en su nueva casa. Tengo una cosa para ti. Tenemos que vernos. ¿Vernos? ¿Cara a cara? ¿Debo buscar a un tío con una máscara? Sin máscara. Solo sigue mi señal. Creía que no querías quedar nunca. No quiero. Pero tenemos que quedar.